Quieres ahí una habitación normal, viven héroes sorprendentes listos para ayudar. Donde tú los necesites preparados para actuar, los supernúmeros vendrán. Solucionan tus problemas. Si los llamas ahí están. Cualquier problema puede ser. El que hoy resolverán. Aunque algo vaya mal, muy pronto se corregirán, los supernúmeros vendrán. Los supernúmeros vendrán.